Leopoldo López Muy bien, muchas gracias. Le pregunto primero por su hijo, ¿cómo está su salud y su ánimo en una cárcel militar? Desde luego, está en una cárcel militar, pero está muy fuerte, muy convencido de su gesta y muy fuerte internamente. No han en ningún momento dudado de la acción que tomó en representación de nuestro pueblo. Y se entregó esta justicia injusta de la tiranía del presidente Maduro. Le pregunto de esa entrega, don Leopoldo. ¿No hubo ahí por parte de su hijo un error de cálculo político? ¿No creyó él que su entrega iba a hacer que la sociedad venezolana finalmente reaccione contra el chavismo y ahora su continuador Maduro? ¿Y más bien está en la cárcel a punto de empezar un juicio sin posibilidades de salir y víctima primera de la represión de la dictadura? Por un segundo hemos dudado que la acción de Leopoldo de entregarse voluntariamente a sabiendas que se iba a enfrentar a una justicia injusta fue una equivocación. No fue por ingenuidad que hizo eso. Lo hizo a sabiendas que este acto, primero, iba a demostrar que los venezolanos todavía tenemos valentía. Segundo, que todavía tenemos dignidad. Tercero, que este gobierno es un gobierno corrupto e injusto que debe cambiarse lo más corrupto posible. Por eso es que estamos por los presos. No por lo que el Partei cree o algunas personas creen en denominarlo una ingenuidad. Bueno, yo no lo menciono ni ingenuidad. Le pregunté si había sido una equivocación. Y le pregunto también... Bueno, usted no es que no fue usted. Usted interpretó algunas cosas que han dicho aquí en Venezuela. Evidentemente, los seguidores del gobierno. Ahora, su hijo, Leopoldo, ¿no esperó tener por parte del resto de la oposición democrática, de la mesa de unidad democrática, más respaldo efectivo y constante? Mire, si el intenta tan importante como la que está llevando a cabo Leopoldo, primero se tiene que asegurar de todas las alianzas, nunca se emprendería una agenda que valga la pena. Los líderes se distinguen precisamente por liderar, por dirigir de primero, por tomar las elecciones antes que los demás. Yo creo, de verdad, todavía hay dudas si las personas que se sientan en esa mesa realmente representan algún interés de los venezolanos o sus intereses personales. ¿Usted me está hablando de Capriles? ¿Me está hablando de la señora Machado? No, jamás de la señora Machado. Ni siquiera le menciona un nombre a cualquiera. El pueblo venezolano reconoce a su mente. ¿Qué espera políticamente? O sea, ya sabemos lo que se puede esperar de esa justicia venezolana. Pero, del pueblo venezolano, políticamente, ¿qué espera Leopoldo López? Leopoldo López espera que la gente despierte, como de hecho ha despertado a país de su llamado a tomar conciencia de la malísima gestión que ha llevado a cabo este gobierno desde hace 15 años. Un país que tiene el 20% de las reservas petroleras del mundo y que todavía no produce ni siquiera el 3% del petróleo que se produce en el mundo actualmente, con un precio de petróleo que desde que tomaron el gobierno no ha bajado de 100 dólares en el barril, y que ellos han sido incapaces de levantar la producción, como se tenía previsto desde hace 15 años, a tenerla hoy en 6 millones de barril, y la tenemos en 2 millones y medio, en el mejor de los casos, y le regalamos el petróleo a países como Cuba, porque lo estamos regalando. Y no invertimos en Venezuela, y nos hemos desamparado aquí, y estamos sin alimentos, sin medicina, y en una inflación que nos está desgarrando. Perdón, ¿qué es lo que estamos esperando? Que la gente se termine de despertar. El gobierno tiene que cambiar. ¿Tiene que cambiar por una rebelión popular o simplemente porque se le agote su mandato y obviamente no vuelva a ser reelegido? Tiene que cambiar por los derechos que nos aporta la constitución, son derechos ya estipulados en nuestra constitución. Hay muchas formas de salir de este gobierno ya previstas en la constitución sin necesariamente llegar a ningún tipo de rebelión. Pero hace pocos días, desde la cárcel, su hijo Leopoldo López hizo una exhortación a los militares a que, algo así como sus palabras fueron, tomen conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Qué querían? ¿Cuál era el mensaje implícito? El mensaje del Leopoldo hacia los militares es que sean dignos militares de nuestro país, que defiendan nuestras fronteras, que no permitan que se regalen las fronteras como se está haciendo en este momento con la Guyana. Que sean personas que defiendan los verdaderos intereses del pueblo, que no se les ocurra dispararle a sus estudiantes, dispararle a su pueblo para defender un régimen tirano. ¿Llamarles a los militares a que sean dignos significa que ahora algunos de ellos están siendo indignos? Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho y muchas personas no lo saben. Ahora, en el tema judicial, entiendo que el 23 de este mes va a empezar oficialmente el juicio, a pesar de que ni siquiera está resuelta la apelación anterior. Pero, ¿qué espera Leopoldo López de ese juicio? ¿Ser declarado inocente? Mire, el juicio, como lo prevén nuestras leyes, debe ser un juicio público. La gente se enterará de la sinvergonsura que se ha cometido al acusarle injustamente a él y a las cuatro estudiantes que le acompañan en ese expediente. Y probablemente, probablemente, porque la semana pasada insinuaron que iban a meter a María Corina Machado, exdiputada por las sinvergonsuras de este gobierno, porque realmente es una diputada en ejercicio, para que lo lleven a este juicio que todos prevemos donde se va a revelar la verdad. Y ahí entenderé. Y será una cuestión de conciencia de la juez, de darle o no cabida a lo que debe ser la inocencia de todos estos estudiantes bibliocólogos, por supuesto. Y si es que María Corina Machado también terminaría presa, que parece ser su destino y a corto plazo, ¿cree que al fin el pueblo venezolano reaccionará y querrá sacarse de encima un gobierno que, aparte de despótico, es profundamente ineficaz? Bueno, yo no sé qué se requiere para despertar a la gente. Nosotros pensábamos que la etapa de una docilidad es total y absoluto. Yo creo que la gente ya está entendiendo que, precisamente, porque es un gobierno ineficaz, no habremos de la tiranía, simplemente porque es capaz de llevarle seguridad y bienestar a su pueblo. Pero eso lo convierte en un gobierno ineficaz. Y quiero aclararle al público a propósito que tanto don Leopoldo López Gil, como yo, él dijo, llamamos a una rebelión militar. Cuando yo hago estas preguntas, lo que quiero decir es que el gobierno del presidente Maduro es un gobierno cuya legitimidad está muy en duda, tanto por el resultado de las elecciones, muy sospechoso, como porque su proceder no es precisamente democrático. ¿Qué salida hay, don Leopoldo? ¿Es salida política viable, efectiva, posible, cercana para lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, hombre, ahí tiene que estar la sabiduría de los dirigentes. Hay muchas salidas previstas en la Constitución y, desde luego, nosotros esperemos que la gente le haga caso a lo que debe ser la conducción mejor para nuestro país. y no esta conducción que hasta ahora nos ha llevado por el marido. De esas salidas que están previstas en la Constitución, a usted, como padre del líder de la oposición, ¿cuál es la que más le llama la atención? A mí me llama la atención la salida constitucional en vista para un llamado de nuevo a una Constituyente. Pero estoy dispuesto a discutirlo con los dirigentes políticos. Desde luego, yo no soy político. Estuve en la política durante mucho tiempo, pero tengo aquí el candidato, le entregué la bandera y el testigo a mi hijo que la ha llevado los últimos 15 años. Don Leopoldo, parecía un momento que el gobierno se iba a fracturar entre los dos sectores, el más radical y el un poco pragmático. Sin embargo, la que parece haberse fracturado fue la oposición. ¿Es así? No, la oposición está unida, solamente que habla de prácticas distintas. La verdadera fractura está en el gobierno. El gobierno no necesita la ayuda del Fondo Comunitario Internacional y el señor Chonami impedía que esa negociación se llevara a cabo. También necesitaban la ayuda del Banco Comunitario Internacional de Desarrollo. Se quería tener una reunión con el presidente Moreno y sin embargo el ministro Jordani se opuso. Por lo tanto, de una u otra forma, Jordani se convirtió en una piedra en el zapato. Ellos están conscientes de lo desastre económico que aún ha cultivado. Y ahora no encuentran cómo salir de eso, porque la única fórmula para salir es totalmente contradictoria con lo que ellos quieren hacer durante 15 años. Entonces, a medida que se encuentran con personas que están dogmáticamente convencidas de que el producto a seguir es la misma, pues entonces habría que sacar. Esa es la fractura que está en este momento presente en el gobierno. No es una cuestión ideológica, es una cuestión pragmática. ¿Pero esa fractura se profundizará al extremo de poner en riesgo la estabilidad del gobierno de Maduro? Me imagino que sí, porque en el momento que se tome la decisión que no tiene otra que unificar el cambio, ese cambio se unificará por lo menos a cinco veces el valor de la tasa oficial actualmente. Es decir, no bajará de 30 bolívares por el dólar cuando actualmente lo tengamos en 640. Imagínense que el efecto no es de ser ecologista ni matemático para entender qué efecto va a tener eso en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos de este país. De ese país que es, en cuanto a recursos naturales, el más rico de América. El modelo no funciona, es evidentemente... ...para cuánto tiempo está preparado su hijo estar en la cárcel. O sea, él, cuando entró el 19 de febrero, ¿sabía que podía tener que quedarse en la cárcel, en los calabozos del gobierno chavista, mucho tiempo? Miren, líderes importantes en el mundo han resistido la cárcel y han salido a losos de esa ésta. Yo no le puedo poner tiempo. Le puedo decir que su abuelo pasó 17 años en el exilio. Su bisabuelo pasó entre cárceles y exilio más de 20 años. Por lo tanto, estamos hechos de la constitución moral y física para aguantar mucho tiempo los castigos de una tiranía como la actual. Y Leopoldo López saldrá, y le pido un pronóstico a usted, ¿saldrá del calabozo al Palacio de Miraflores? Eso es un dicho popular, pero solamente yo saber el destino de Leopoldo y, por supuesto, llegar a Miraflores solamente con el voto de sus seguidores, si así lo desea. O sea, Leopoldo López en ningún caso aceptaría algún tipo de dictadura civil que ha sido, en la historia turbulenta de América Latina, una salida frecuente a regímenes autoritarios. Don Leopoldo, muchas gracias por haber atendido nuestro requerimiento, larepublica.es, espero que usted, como padre, pueda sobrellevar con valor la prueba muy difícil que está siendo sometido, y, por supuesto, su hijo, Leopoldo López, el líder de la democracia venezolana, pueda también resistir y tener el futuro político que Venezuela y los países de América Latina necesitan para rescatar la democracia hoy tan amenazada y, sobre todo, tan vulnerada. Gracias, Don Leopoldo. Buenos días. Muchísimas gracias, Don. Muchas gracias al pueblo de Ecuador por su interés y su apoyo en Venezuela y la gente de Europa. Muchas gracias a usted y, claro, a los ecuatorianos nos interesa mucho lo que está sucediendo en Venezuela porque el modelo ya llegó a su punto de quiebre, a su punto de fracaso evidente en Venezuela. Mucha gente hoy se pregunta cuándo llegará a ese punto de quiebre después de años de aparente esplendor en el Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!